Esta misma actividad puede ser expandida hasta varias octavas más, ya sea por la radiación del maestro, o por mandato del yo divino o interno del individuo. Muchas personas tienen tales experiencias involuntariamente, pero rara vez comprenden lo que significan o cómo se llevan a cabo. En los casos en que los individuos han tenido momentos de conciencia trascendental o han sido altamente inspirados, esto es lo que ha ocurrido, aunque ellos rara vez reconocen la ayuda que han recibido. La visión o conciencia proyectada no tiene nada que ver con los cuadros mentales, producidos por sugestiones que sólo existen en las mentes de otros seres humanos. Tales pensamientos y visiones sólo son lanzados directamente dentro de la mente de otra persona, por el que emite la sugestión. Es la misma actividad que tiene lugar cuando uno refleja la imagen del sol en un espejo, y luego lo desvía hacia la pared. La sugestión es tan diferente de la conciencia proyectada, como es diferente el pensar en un lugar, a estar presente físicamente en él. La proyección es viva, viviente, real, como cuando vuestro cuerpo físico está pasando por una experiencia, ya que es la acción de vuestro ayam yo divino interno con quien el Maestro Ascendido es uno, el Supremo. Saint Germain. Instrucciones fundamentales. Parte 2. Empleo de la espada de llama azul. De pie, a solas en tu habitación, vuelve tu atención a tu poderosa presencia ayam yo so. Cálmate, tranquilízate completamente. Eleva el brazo y toma con la mano tu espada flamígera azul. No hay diferencia en que sea visible o no para ti. Después, siente la mano. 75. De tu cuerpo mental superior ponerse sobre tu mano, pide entonces a tu cuerpo mental superior que seccione todas las líneas de fuerza que has creado en una cualquiera de tus incorporaciones. Vuelve lentamente sobre ti mismo haciendo el gesto de cortar todas las ligaduras, todas las líneas de fuerza emitidas por el corazón central de tu actividad. Sé consciente del poder invencible de tu espada flamígera y quedarás de una vez por todas y para siempre libre de toda conexión con la discordia. Algunos de entre vosotros podréis experimentar un asombroso sentimiento de liberación y de descanso. Pedid que esto se mantenga para siempre. Llama a continuación a tu cuerpo mental superior y pídele que consuma completamente por un rayo de llama azul, todas las líneas hasta sus más lejanas extremidades. En este servicio de importancia extraordinaria que puedes cumplir para ti mismo, no olvides que es tu presencia allá en yo soy la que manda con su autoridad y que es tu cuerpo mental superior el que obra por tu brazo humano. Queridos estudiantes, necesario es que hagáis lo que precede. Siempre las fuerzas siniestras en este mundo han conseguido destruir las organizaciones creadas para la expansión de la luz pero, ante esta actividad allá en yo soy, son impotentes. Ciertamente es terrorífico y amargo el odio de estas fuerzas destructivas generadas por la humanidad. Obran ellas, a veces, a través de individuos de forma humana, pero este es el menor de los peligros a los que se está expuesto. Inútil es extenderse sobre este punto. Por vuestras llamadas, las entidades desencarnadas serán arrebatadas de la tierra, más está siempre en guardia. La expansión de vuestra luz llegará a ser suficiente para tener a las entidades a distancia, porque sienten un invencible temor a las puntas aceradas de la luz. Algunos de vosotros tenéis urgente necesidad de hacer llamadas dinámicas y, por otra parte, nadie debe jamás reposar sobre sus laureles. San Germán Protección Pide a tu cuerpo mental superior que se sitúe detrás de ti y que te rodee con sus brazos. Lo hará inmediatamente y experimentarás la sensación física de su luz colmando tus sentimientos. Cuando pides a tu cuerpo mental superior que cargue cualidades de los maestros ascendidos, un maestro envía su energía, cargada de la cualidad deseada, antes de que ella te penetre, lo mismo que a tu cuerpo mental superior que te envuelve. Tu cuerpo mental superior atrae la energía y la sustancia del maestro a tu sentimiento e, incluso, a tu carne, y fija esta viviente perfección en ti. Ninguna imperfección humana puede recalificar esta sustancia perfecta del maestro ascendido y, de esta manera, tienes en ti una parte de sustancia calificada de perfección eterna y esta vibración se difundirá en tu entorno. Instrucción de nada. Cuando sientas que la irritación comienza, contrae el diafragma y elévalo. Este acto físico equivale a cerrar la puerta a toda discordia exterior porque, queridos hijos de la luz, solo por el plexo solar puede la discordia tener contacto con vosotros. Con un poco de práctica, llegaréis a excluir toda discordia. No mencionamos sin excepcionalmente ejercicios físicos, porque, en el mundo exterior, ha sido traída vuestra atención sobre una muchedumbre de prácticas que son muy peligrosas. Directiva práctica concerniente a la conversación Cuando sea indispensable discutir una situación determinar, antes de comenzar la discusión, que las vibraciones no producirán registros en la estructura atómica de vuestros cuerpos o en vuestros cuerpos de deseos. Que cada uno de vosotros se entrene en hacer esto. Recordad esto, ¿qué es lo que hace que tengáis determinación? La inteligencia y la energía de vuestra presencia. Gran director divino extracto de un discurso de San Germán. Una banda de vuestros cuerpos, sin que la subjet financiera en su Música Música Que cada uno de vosotros se entrene en hacer esto. Recordad esto, que es lo que hace que tengáis determinación. La inteligencia y la energía de vuestra presencia. Gran director divino extracto de un discurso de Saint Germain. Durante 400 años, he tratado de infiltrar en el pensamiento de los seres en Europa, el poder de esta instrucción Ayam Yo Soy y no pude reunir el suficiente número para crear un foco de luz. Hoy son castigados por su indiferencia a esa luz. Había un príncipe alemán que me escuchaba con todo su corazón, pero cuando llegué al punto de decirle, te es necesario afirmar el poder de la luz respondió, oh, Saint Germain, no puedo hacerlo. No me atrevo. Le dije, tú, con la comprensión de los, poderes de la luz, tú no osas confiar en estos poderes que te sostengan. Respondió, lo siento, pero no tengo valor para ello. Y tuve que retirarme. Hubiera podido yo cambiar, a través de él, toda Alemania y toda Austria y hubieran sido desconocidas las condiciones que prevalecen hoy. Muchos discípulos en Europa se encuentran hoy en el mismo punto y se apartan con arrogancia humana de esta enseñanza, creyendo. 75. Poder desafiar a la ley y a Dios. Su suerte no será envidiable, porque la tiranía de los sentidos humanos les arrastrará por fuerza a sufrir privaciones y a una agonía inexpresables. Mis queridos amigos, permitidme informaros que, en nuestros días, la humanidad se encuentra en una bifurcación del camino de la vida. Debéis tomar uno u otro sendero. Tomando el bueno, seguiréis a la luz. Nadie, fuera de vosotros, puede decidirlo. Pero si hacéis una llamada a vuestra presencia con gran determinación y fervor, vuestra presencia os dirigirá hacia el justo camino, incluso sin que vuestros sentimientos exteriores se percaten. Información concerniente a algunos de los grandes seres que invocamos San Germán. Nuestro maestro bien amado, es el ángel Dave de la Llama Violeta. Él gobierna el templo de esta llama, que se encuentra en el círculo electrónico del sol. Es el hijo del poderoso Actúres, uno de los siete Elohim de la creación. El nombre de San Germán es Fredom Libertad, es la cualidad divina de su ser. San Germán significa simplemente, santo hermano. La diosa de la justicia es el rayo gemelo de San Germán. Él es el Choán del séptimo rayo y él preside el consejo de los Choanes. Sucederá al gran Sanat Kumara, como señor de la Tierra. San Germán toma toda la acción directa en los asuntos de este mundo. Durante el periodo de 10.000 años, comenzado en 1932, la Tierra queda bajo la acción del rayo violeta, para su purificación. Hace 70.000 años que San Germán ministra conscientemente en la Tierra. Fue el profeta Samuel y San José, el protector de Jesús y de María. El deseo de su corazón, que es la voluntad divina, es que haya en la Tierra de las Naciones, seres humanos parecidos a los maestros ascendidos. Este deseo está en vías de manifestación gracias a la Luz y al amor que la humanidad y la Tierra irradian desde que la actividad Ayam Yo Soy se difunde por la Tierra. El servicio prestado a la humanidad y al planeta mismo por los hijos de la Luz que conocen su propia presencia Ayam Yo Soy y que dan su amor y energía en la forma prescripta por los maestros ascendidos, supera toda comprensión humana, y la amplitud de los resultados obtenidos ha atraído sobre la actividad Ayam Yo Soy, primero la atención y luego la asistencia de las diversas jerarquías celestes. Por nuestra presencia Ayam Yo Soy, podemos entrar en contacto conscientemente con los más puros y magníficos seres, porque la vida es una y todos los grandes seres responden con alegría a las llamadas y a los mandatos de perfección dados en el nombre y por la autoridad de nuestra presencia Ayam Yo Soy. Gracias a la pureza y al valor heroicos de sus dos discípulos americanos, el señor y la señora Bayard, nuestro bien amado maestro San Germán ha conseguido difundir en el público la instrucción y las técnicas de realización de la poderosa presencia Ayam Yo Soy. Godfrey. Es el nombre del maestro ascendido que fue el señor Guy W. Bayard en su última incorporación. Hizo la ascensión el 29 de diciembre de 1939, en el centro espiritual del Royal Tifón. Habiendo ganado tan recientemente la victoria de la ascensión, está él muy cerca nuestro por el amor y la compasión divinas de su corazón. Su cualidad divina es obediencia, es decir, aceptación de la divinidad del hombre. Los discípulos americanos le llaman a un familiarmente Daddy. Es de una ayuda constante, incluso en las más pequeñas circunstancias de la vida cotidiana. Responde siempre a toda llamada en lo concerniente al cuerpo. Su rayo gemelo es la señora Edna Bayard, cuyo verdadero nombre es... Lotus. Es siempre ésta el mensajero de San Germán en los Estados Unidos y trabaja con una devoción admirable para la expansión de la luz en su vasto campo de acción. Conviene reservar un amplio espacio en nuestro corazón a estos dos seres admirables. Que nuestra poderosa presencia Ayam Yo Soy les bendiga y les envuelva en la llama de amor de su oración para siempre. Gran director divino. Es el iniciador y la autoridad sobre todas las corrientes de vida de la humanidad. Es andrógino y jamás ha vivido en un cuerpo engendrado sexualmente. Fue gurú de Jesús y de San Germán. Es, por consiguiente, nuestro gran gurú. Por su propia autoridad ha ofrecido consumir los dos tercios de la acumulación destructiva de todos los discípulos de la Ayam Yo Soy que empleen bastante llama violeta para consumir el tercio restante. Oficia él en la India. Himalaya, en el centro espiritual llamado Gruta de la Luz. Las corrientes de fuerza electrónica que él manipula hacen que sea casi terrorífico mirarlo. Solo su amor iguala su poder y su magnificencia. El velador silencioso. Ser grande y majestuoso que domina toda una jerarquía. Tiene ante él el cristal cósmico en el que ve el reflejo de todas las actividades de la Tierra. Es un señor del gran sol central, cuya actividad es independiente del logos. Señor Maitreya. Es el gran iniciador. Fue la luz emitida por los discípulos de San Germán la que atrajo su atención en octubre de 1937. Nada, nuestra amada. 75. Es una dama maestra del planeta Marte. Hizo la ascensión 700 años antes de Jesús. Siempre estuvo al lado de San Germán como inspiradora de las civilizaciones pasadas. Su instrucción concerniente a la verdadera significación del servicio divino es notable y ha sido aceptada por San Germán. Cuando contempláis una hermosa puesta de sol de color rosa pronunciado, habéis de saber que es la radiación de nuestra querida nada, que ha dicho, que envuelve la Tierra con sus sábanas rosas, a fin de que la humanidad tenga un buen reposo. Victory. Gran maestro del planeta Venus. En la noche del 31 de diciembre al 1 grado de enero de 1931, descendió acompañado de 12 maestros del planeta o, más exactamente, del Sol Venus, a fin de asistir a la Tierra y a la humanidad. Desde entonces reside permanentemente en el centro del Royal Titan, Wyoming. Como su nombre indica, irradia un extraordinario poder de victoriosa realización, no habiendo conocido jamás el fracaso desde hace centenares de millares de siglos de manifestación. Es notablemente bello. Posee un jardín magnífico y nos ha rogado vayamos a visitarle. Juan Yin. Nombre chino de la diosa de la misericordia. Su rayo gemelo, víctima de la fuerza siniestra y de los magos negros, está retenido en el campo de luz. Ha hecho voto de permanecer en servicio hasta que todos los humanos estén purificados y libres por la ascensión. Peyer. Es el gran maestro que gobierna el reino en el centro de la Tierra. Hace allí un tiempo magnífico, siempre luminoso y con una atmósfera de presión igual. Mantiene el equilibrio de la Tierra junto con Polarus, que gobierna los polos. Dioses de las montañas. Himalaya hizo que tuviera preeminencia la cadena que lleva su nombre. Meru. Gobierna la cadena de los Andes y reside en el lago Titicaca, el más alto del globo y un sitio encantador. Tabor. Gobierna las montañas rocosas y su residencia se encuentra en el Colorado, en los alrededores de Denver. El dios de los Alpes. Reside en la montaña rosa, que es igualmente el foco de concentración de la luz de la estrella secreta de amor. Esta radiación comenzó a tocar la Tierra durante el ministerio de Jesús, pero solamente en Galilea, al presente se extiende por toda la Tierra. El 3 de marzo de 1951, los rayos de la estrella secreta de amor, del planeta secreto que guarda la Tierra y del Sol Venus, tocaron la Tierra en ángulo recto y en conjunción por primera vez. La triple actividad de los tres cuerpos celestes ha sido anclada en la Tierra. Cosmos. Un poderoso ser que salió del silencio el 22 de julio de 1939. Gobierna dos rayos secretos. El anclo en esta fecha en la Tierra, haciendo así nueve el número de los rayos, el poder de los 3x3. El poderoso cosmos representa para la Tierra y para nuestra corriente de vida, lo que nuestra presencia representa para el yo externo. Oromasis. Príncipe del elemento fuego, está bajo la dirección de los maestros ascendidos. Lleva con frecuencia una exquisita corona de llamas resplandeciente, como de relámpagos blancos. Una radiación semejante envuelve su cuerpo y sigue emitiendo una llama violeta que purifica todo a su paso. Porta el cetro del relámpago blanco, que le permite concentrar la energía electrónica que dirige para producir la perfección. Cuando el estudiante empieza a trabajar con la llama violeta, el príncipe Oromasis puede dar una gran asistencia a los que le invocan y le aman. A veces. Proyecta una inmensa llama oro hacia el corazón del estudiante reforzando así la luz y dando un sentimiento estático de paz en la mente, el cuerpo y el aura. Diana. ¿Es el rayo gemelo del príncipe Oromasis? Los dos son seres de los elementos a los que los maestros ascendidos han dado inmortalidad. Dios de la naturaleza. Gobierna las fuerzas de la naturaleza. En 1939 dijo a los estudiantes, si rehusáis aceptar el chismorreo, os aseguraré la victoria en. 75. Vuestra actividad de grupo. Intervendré activamente para todos los que obedezcan y guarden la armonía en los sentimientos y tendréis la prueba de lo que significa mi asistencia. Dios del oro. He aquí sus palabras, pronunciadas y el oro es mi cetro. Que vuestra conducta sea tan edificante y vuestro estándar de vida tan alto que todos los hijos de la L. Es la primera vez en la historia de la tierra que tomo parte directa en el progreso de la humanidad. Yo gobierno mi elemento de manera independiente. ¿Qué pensáis que ha intercedido por vosotros? Vuestro bien amado San Germán. ¿Por qué hemos acumulado grandes riquezas en las cadenas de las montañas? Es para la bendición de la humanidad, pero siendo la discordia tan grande, se ha hecho imposible y peligroso dejar a los humanos poner sus manos en ello. El reparto equitativo de las riquezas de la tierra se hará por los poderes de la luz y la humanidad vivirá en la paz y la armonía, gozando de una abundancia sin límites inherente a la vida, de la que somos sus representantes. Elohim Ciclopea. Ciclopea es el gran mensajero del sol central que gobierna la actividad de la visión omnisciente divina para la tierra. Esta gran presencia despierta e intensifica la actividad de la visión interior o espiritual en los seres individualizados, por la expansión de la llama de amor de su corazón y la proyección de potentes rayos de luz hacia la tierra y la humanidad. El amor que él difunde es realmente la energía y la sustancia de su cuerpo de gloria, de maestro ascendido. El ser maravilloso ilumina y purifica en la atmósfera de la tierra por los rayos gigantescos de pura luz electrónica que toma el del corazón del gran sol central. Este ser maravilloso sale del gran silencio al comienzo de cada ciclo, a fin de intensificar el amor y la luz, de los que tiene necesidad la humanidad para las actividades que deben manifestarse. Ciclopea es el ser que preside la edad de oro. La edad ayambyoso y en la que hemos entrado. Como él es la presencia protectora de los Estados Unidos, en la cima de la pirámide que figura sobre el gran sello de los Estados Unidos se colocó el símbolo del ojo de la visión perfecta. Es un triángulo que emite rayos luminosos. Hasta 1932 Ciclopea daba su radiación una sola vez por siglo pero, con el fin de permitir que la humanidad manifestase la perfección prevista por el plan divino, hace él actualmente una expansión de su luz cada seis meses y esto continuará durante un siglo. Esta actividad está concentrada en el Royal Tifón. En el muro norte de la gran sala de audiencia se encuentra un ojo gigantesco a través del cual se proyectan sobre la tierra estos rayos prodigiosos, inundándola de la luz y del amor de Ciclopea. Nada está escondido para el ojo de Ciclopea, porque él ve todo a través de todo y no ve sino la perfección por doquier. El triángulo que rodea el ojo significa la triple actividad de Ciclopea, del velador silencioso y del gran director divino, que son la inteligencia que controla la civilización por su poder de visión y de luz en grado cósmico. San Germán y los que le asisten controlan esta luz cósmica en el grado de la actividad de los maestros ascendidos, adaptándola para las necesidades de la humanidad, a fin de que todo en la tierra refleje esta perfección que ya ellos han realizado. La adorable presencia de Ciclopea manifiesta una apariencia grande y magnífica. Sus ojos fascinan por su luz y su poder, pero la sabiduría y el amor que los ilumina inspiran una paz y una adoración indecibles. Grandes relámpagos de luz blanca brotan de su cabeza, el rayo del amor divino sale de su corazón y una radiación intensa viene del centro de la garganta. Sus vestiduras resplandecen con joyas de luz. Por medio de su poderosa presencia a Yam Yo Soy, los discípulos de San Germán pueden entrar en contacto con este ser cósmico, recibiendo así los dones de la visión divina, la presencia, la discriminación y la inteligencia directora, permitiéndoles concordar su actividad externa de manera precisa y armoniosa con las demandas de realización del plan divino. Que nuestra poderosa presencia a Yam Yo Soy exprese, por la diagonal llama de amor de su corazón, toda nuestra gratitud y nuestras bendiciones, diagonal inversa al bien amado, poderoso Ciclopea por el servicio trascendente que él nos cesa de prestar a la humanidad y a la tierra. ¿Qué es la verdadera visualización y qué pasa cuando se visualiza? San Germán La verdadera visualización es un adón, un atributo de Dios, y el poder de la visión obrando en la inteligencia, espíritu, del hombre. Cuando se representa en la mente consciente un deseo que se quiere ver realizado, se emplea uno de los más poderosos medios que hayan sido dados al hombre para hacer que se cumpla su deseo en su visible y tangible realidad. Ante todo, estamos seguros de que jamás fue realizada forma alguna en parte alguna del universo, sin que alguien la haya conscientemente creado y mantenido en su pensamiento contiene una imagen de la idea de la que procede. Incluso una idea abstracta contiene una imagen especial o, al menos, la imagen del concepto mental que alguien se ha creado de ella. 75. Quiero Dorous un ejercicio por el que podéis desarrollar conscientemente, controlar y dirigir vuestras visualizaciones con el propósito de una realización determinada. Hay varias fases en este método que cada estudiante puede emplear en todo tiempo y lugar. Este procedimiento lleva a tangibles y visibles resultados cuando se aplica realmente bien. La primera fase es la de fijarse, establecerse de una forma determinada sobre un plan claramente definido o un deseo a realizar. Ved que esto sea con un fin constructivo, honorable, digno de vuestro tiempo y de vuestros esfuerzos. Examinad escrupulosamente vuestro móvil para conseguir que tal creación se realice. Vuestra finalidad debe ser honesta, tanto hacia vosotros mismos como hacia los demás. No debe ser, en caso alguno, un capricho, una fantasía, un antojo o, simplemente, la satisfacción de apetitos de los sentidos físicos. Recordad que hay una gran diferencia entre el uso, el deseo y el apetito. El uso, uso es la ejecución, el cumplimiento de la gran ley universal de servicio. El deseo es la expansión, la propagación de la actividad divina, a través de la cual la manifestación de Dios constantemente se sostiene y alcanza su perfección. El apetito es solamente un hábito establecido por la continua satisfacción de nuestros deseos físicos y es solamente energía concentrada y calificada por sugestiones del mundo externo. Estad seguros también de no esconder un sentimiento interno que tienda a gozar de un beneficio a expensas de los demás. Un verdadero estudiante, el único que tendrá un resultado tangible por este método, toma las riendas en sus propias manos y determina, decide, decreta disciplinar y conscientemente controlar su yo humano. Escoge lo que debe o no debe ser en su esfera de acción y, por el proceso de visualización, dibuja en su pensamiento la imagen de un plan de vida determinado, lo mantiene en su mente y lo lleva a manifestarse. La segunda fase es la de expresar, relatar vuestro plan con palabras, con toda claridad y de una manera tan concisa como sea posible. Escribidlo, de esta manera hacéis un registro de vuestro deseo en el mundo externo visible y tangible. La tercera fase es la de cerrar los ojos, evocar en pensamiento una imagen mental de vuestro deseo o plan en su realización, su perfecta condición y actividad. Meditad en el hecho de que os es posible crear y ver una imagen en pensamiento, tened conciencia de que esto es el tributo de Dios, su poder de visión obrando por nosotros. Aceptad que vuestro poder de imaginación no es otra cosa que la omnisciencia divina obrando por vosotros. La actividad de la visión y el poder crear son los atributos de vuestro yo divino, que percibís y sentís en vosotros mismos a cada instante. La vida y el poder divino están en acción en vuestra conciencia a fin de propulsar en vuestro entorno la imagen cuya visión y sentimiento vivo guardáis en vosotros. Recordad constantemente a vuestro intelecto que el poder de la imaginación es un atributo divino, o sea, el poder de la visión, el poder de sentir, de experimentar y de vivir en unión con una imagen perfecta es un poder divino. La sustancia empleada para dar forma a vuestra imagen y a vuestro plan es la pura sustancia divina, por lo que debéis deducir de ello que sólo Dios es el autor, que Él es el acto y la acción, que Él es la realización de cada forma constructiva que en cualquier tiempo haya sido llevada a manifestarse. Cuando os servís de estas tres fases constructivamente, es imposible que vuestro plan no se manifieste en vuestro Mundo visible. Releed con toda la frecuencia posible, durante la jornada, la redacción que hayáis hecho de vuestro plano deseo, y siempre antes de dormiros, porque entonces la imagen deja una impresión profunda en vuestra conciencia humana y ahí permanece sin ser turbada durante las horas de vuestro sueño. De esta manera, la imagen se registra profundamente en la mente externa a fin de permitir que se engendre y acumule bastante fuerza para propulsarla a la experiencia de la vida externa. De esta manera, podéis llevar todo deseo o imagen en vuestra conciencia durante el sueño. En el corazón del gran silencio, la imagen se carga de todo poder y actividad divinos. No debéis discutir con los demás ni revelarles, bajo ningún pretexto, nada concerniente a vuestro deseo o actividad de visualización. Esto es un imperativo absoluto. No habléis de vuestra visión. Cuanto más grande sea la acumulación de la energía engendrada por vuestra visualización, vuestra contemplación y el sentimiento de realidad de vuestra imagen, con más rapidez vendrá su manifestación a vuestra experiencia externa. Millares de deseos, ambiciones o ideales se manifestarían en la experiencia externa de ciertas personas, si no hubieran discutido ello con sus amigos o conocidos. Cuando tomáis la determinación de tener una experiencia por el empleo consciente de la visualización dirigida, os identificáis con la ley Dios, la ley del único, que no conoce oposición. Debéis tomar vuestra decisión y mantenerla con todas vuestras fuerzas. Significa esto que tomáis una decisión irrevocable y que debéis manteneros en ello. Con este fin, sabed y sentid que es Dios quien sabe, que es Dios quien siente, que es Dios quien manifiesta y quien controla todas las cosas que conciernen a vuestro plan. Es la ley de la unidad de Dios, y no de Dios solo. Hasta el momento que el estudiante no comprenda perfectamente esto jamás tendrá manifestación alguna. Porque en el momento en que un elemento humano entra en juego, la quitáis de las manos de Dios, y naturalmente, este plan no puede manifestarse porque lo neutralizáis con vuestros conceptos humanos de tiempo, de espacio, de lugar y mil otras condiciones imaginarias que son desconocidas para Dios. Nadie puede conocer a Dios, en tanto que admita una fuerza opuesta a Dios, porque aceptando que dos fuerzas puedan obrar simultáneamente, neutraliza la actividad de éstas. Cuando hayáis alcanzado este punto de neutralización, no tendréis cualidad alguna definida en un sentido o en otro. No tendréis. 75. Resultado ni manifestación alguna de las que esperáis. Cuando reconocéis a Dios, el único, la perfección se manifiesta instantáneamente, porque no hay nada que se oponga a ella o que la neutralice, no hay intervención del elemento tiempo. En estas condiciones, todo se cumple, ya nada puede oponerse al decreto de Dios. Nadie mejorará sus condiciones de vida mientras que no desee la perfección, en tanto que persiste en creer en un poder opuesto a Dios o en la existencia de algo fuera de él y en el que pueda impedir que se exprese la perfección divina. El hecho de aceptar una cosa inferior a Dios, al todo divino, constituye elección deliberada de la imperfección y esta elección fue la que provocó la caída del hombre. Se hace esto a propósito y reflexivamente porque, en razón de su libre arbitrio, el hombre puede escoger a cada instante entre la perfección o la imperfección, sea dicho aparte, no hace falta más energía para representar la perfección que para lo contrario. Sois vosotros los que representáis al Creador para producir la perfección en vuestro entorno, en el lugar que ocupáis en el universo. Para realizar la perfección y la soberanía, no podéis conocer y aceptar sino la ley del único. La unidad divina existe y controla todo completamente en el universo. Sois la conciencia individualizada de la vida, la única suprema presencia de la gran llama de amor y de luz. Solo a vosotros pertenece la elección y el poder de decretar en qué forma vais a investir vuestra vida, porque sois la sola energía que anima vuestro mundo y vuestro campo de acción. Cuando pensáis o sentís, una parte de vuestra energía vital se desprende de vuestro ser para sostener vuestra creación. Echad de vuestra mente toda duda o todo temor en lo que concierne al cumplimiento de vuestra visualización. Si penetran en vuestros pensamientos, vuestros sentimientos y vuestras conciencias, sugestiones de imperfección, que no son sino emanaciones humanas, sustitucidlas inmediatamente por el pleno reconocimiento que vuestro yo divino y su entorno son la vida de Dios, el único. Fuera de los periodos de visualización, estad completamente indiferentes y sin inquietud a su respecto. No fijéis ningún límite en lo que concierne al momento de su realización y vivid en el presente. Adoptar esta disciplina, practicadla y dispondréis de un poder de acción irresistible que no ha fallado ni puede fallar jamás. Recordad siempre que vuestra facultad de imaginación es de origen divino, sois la inteligencia divina directora, sois el poder de Dios en acción, manipuláis vuestra sustancia, que es divina. Cuando hayáis comprendido esto y meditado profunda y frecuentemente en ello, todo en el universo se precipitará para colmar vuestros deseos, para ejecutar vuestra orden, para producir la manifestación deseada, porque será enteramente constructiva y de acuerdo con el plan divino original para toda vida y autoconsciente. Si el yo externo acepta verdaderamente el plan divino, no puede haber dilación ni fracaso, porque toda la energía empleada es naturalmente perfecta y se precipita para servir a su creador. No hay otra predestinación que la perfección. Si vuestro deseo o vuestra visión son constructivos, representáis a Dios, Dios regocijándose ante su propio plan. La visión de Dios es un decreto o un mandato irrevocable de manifestación instantánea. En la creación de esta tierra y de este sistema de mundos, Dios dijo, que la luz sea y la luz fue. No fueron necesarios eones de tiempo para crear la luz. Esta misma presencia de Dios está en vosotros, ahora, y cuando visualizáis y decretáis, son los dones de la visión y del verbo creador los que obran en vosotros y por vosotros. Si sois conscientes de lo que esto significa verdaderamente, podéis mandar su todopoder y su autoridad, porque sois su conciencia de vida. Solo vuestra autoconciencia de vuestra propia vida es la que puede mandar visualizar o desear un plan constructivo y perfecto. Todo plan constructivo es una parte del plan divino. Tenéis pues la seguridad de que Dios está en acción y que Él manda, que este deseo o este plan se manifieste ahora, y está cumplido. Lo que son los maestros ascendidos. San Germán. Los grandes maestros ascendidos son dioses. No es asombroso, que en la mitología de los antiguos, se relaten sus actividades bajo la forma de mitos y de fábulas. Ejercen ellos el todopoder divino en todos los tiempos, porque están concentrados con una determinación inflexible en la gran presencia divina. Manifiestan la perfección divina y, de esta manera, todo poder les pertenece. Cuando Jesús dijo, En verdad yo os digo, las obras que yo hago las haréis y más grandes. Sabía Él de lo que hablaba. Vino Él para demostrar que cada ser humano, en la tierra, puede lograr y expresar la maestría y soberanía consciente. Dio el ejemplo de la soberanía de los maestros ascendidos y probó a la humanidad que es posible para todos llamar al yo divino en acción y controlar así conscientemente todas las cosas humanas. Los grandes maestros ascendidos, estos seres de amor, de luz y de perfección que han guiado la expansión de la luz en la humanidad desde el origen de ésta en el planeta, no son un producto de la imaginación. Son seres reales, visibles y tangibles, gloriosos, vivos y animados con tal amor, tal sabiduría y tanto poder como la mente humana no puede concebir. Por doquier en el universo, cumplen ellos libre y naturalmente todo lo que el hombre ordinario considera como sobrenatural. Son ellos los guardianes de la raza, su tarea es la de educar y ayudar al ser individualizado a que desarrolle su conciencia más allá de la expresión de los humanos ordinarios. Entra éste así, de esta manera, en posesión de sus atributos suprahumanos y lo mismo que los estudiantes pasan de la instrucción primaria a los grados universitarios, el discípulo de un maestro ascendido pasa del estado humano grosero a la plena y continua expresión de su divinidad. 75. Un maestro ascendido es un ser individualizado que, por un esfuerzo consciente, ha desarrollado bastante amor y poder en sí mismo como para romper las cadenas de todas las limitaciones humanas. De esta manera liberado, digno es de manipular fuerzas que están más allá de la experiencia humana. Se identifica él con la omnipresencia divina, la vida. Todas las fuerzas y todas las cosas obedecen, porque él es un ser dotado de libre arbitrio y consciente del yo divino, controlando todo por la manipulación de su luz interior. Un maestro ascendido es capaz de ayudar a los que vienen a ponerse bajo su dirección, por la radiación o la efusión de esta luz que es verdaderamente su propia esencia luminosa de amor divino. Cuando tal radiación se dirige a un discípulo, los cuerpos sutiles de éste sobre todo los cuerpos de deseo, mental y causal, absorben la esencia luminosa del maestro y la luz de estos cuerpos se intensifica y brilla con mayor fuerza, como una chispa que se transforma en una llama. Esta esencia luminosa es la más concentrada fuerza del universo, porque disuelve toda discordia y establece un equilibrio perfecto en toda manifestación. El cuerpo del maestro ascendido emite continuamente rayos de esta esencia luminosa, disolviendo la discordia terrestre, como los rayos de fuerza llamados luz y calor de nuestro sol físico disuelven la niebla. La radiación que los maestros vierten hacia la tierra es energía conscientemente concentrada y habiendo recibido una cualidad determinada, se dirige después hacia el cumplimiento de un fin determinado. De esta manera y por millares de veces, personas y localidades reciben una protección de que la humanidad es totalmente inconsciente, continúa esta su existencia ignorando serenamente a sus protectores y bienhechores. En este papel, los maestros ascendidos tienen la facultad de cambiar de cuerpo como ordinariamente se cambia de vestidos, porque la estructura celular está siempre bajo control consciente y cada átomo responde a cada una de las directivas de aquellos. son libres ellos de emplear uno o varios cuerpos, si lo que quieren realizar lo pide, porque su capacidad de reunir o de disolver un cuerpo atómico es ilimitado. Son ellos la manifestación todopoderosa de toda sustancia y de toda energía porque las fuerzas de la naturaleza, los cuatro elementos, son sus servidores voluntarios y obedientes. Estos seres gloriosos, guardianes e instructores de las razas humanas en evolución, son llamados maestros ascendidos de amor, de luz y de perfección. Incontestablemente son todo lo que la palabra maestro sugiere. Manifiestan ellos, por el amor, la sabiduría y el poder del yo divino interior en acción, su maestría de todo lo que es humano. Por este hecho, hicieron la ascensión al plano de expresión por encima de lo humano, en lo sobrehumano, el divino, la pura, eterna, todopoderosa perfección. En su ignorancia y sus limitaciones, la humanidad terrestre se permite juzgar o expresar opiniones diversas sobre Jesús y otros maestros ascendidos. Este hábito es de los más desastrosos, porque estas críticas retoman a los que las emiten y les atan más estrellas. Estrechamente a los sufrimientos y a las limitaciones que ellos mismos se han creado. Habiéndose liberado los maestros ascendidos de las limitaciones humanas por una efusión de luz flamígera y, por la actividad de la ley, son impenetrables a todo pensamiento humano discordante. De esta manera, todo pensamiento o sentimiento destructivo quedan obligados a retornar hacia los que los han emitido y les atan más estrechamente a las cadenas que ellos mismos se han forjado. Si los seres humanos pudiesen ver sus pensamientos, sentimientos y palabras por doquier en la atmósfera, en el éter, aglomerándose con los que les son semejantes, después volviendo a su emisor, no solamente quedarían estupefactos de su creación, sino que gritarían pidiendo socorro y, a fin de disolver tales creaciones se volverían con determinación hacia su propia divinidad y en ellas se refugiarían. Pensamientos y sentimientos son cosas vivas y vibrantes. El que sabe esto empleará su sabiduría y se controlará en consecuencia. El yo divino interior es, con relación al yo exterior, lo que Jesús representa con relación a la humanidad que hace sus experiencias en la tierra. Él reveló el registro del maestro en el mundo exterior y él es para siempre la prueba viva de que el ser humano es capaz de liberarse de todas las limitaciones y de expresar la divinidad de acuerdo con el plan original, porque, en el origen la humanidad vivía en la libertad y la armonía. Cuando los que estudian la vida y las leyes del universo de una manera más profunda que el resto de la humanidad se hacen conscientes de la existencia de los maestros ascendidos desean ir hacia estos grandes seres a fin de obtener instrucción de ellos. El alma es la que aspira a más luz, pero el yo externo no realiza en manera alguna sus relaciones con estos grandes seres completamente divinizados. Solo por la actividad de un amor bastante grande y una disciplina completa del yo externo, un estudiante sincero, convencido y determinado, puede tener contacto con uno de estos maestros ascendidos. Si el motivo por el que este contacto se busca es la curiosidad o el deseo de asegurarse de si existen o no los maestros ascendidos o para obtener la solución de un problema, el contacto jamás se hará porque ellos de ninguna manera se interesan en dar satisfacción al lado humano del estudiante. Todos sus esfuerzos conciernen a la expansión del yo divino interno, a fin de que su poder se intensifique hasta el punto de romper las limitaciones del yo externo que traban sus manifestaciones en los planos mental, emocional y físico, es decir, en pensamiento, sentimiento y acción. Las debilidades y limitaciones hacen el vehículo impropio para ser un instrumento adecuado para la expresión del gran yo divino interno. El cuerpo humano con sus facultades es el templo de la energía divina que la gran presencia divina produce a fin de emplearlo para la manifestación del plan divino. Si la energía divina se derrocha para la satisfacción incontrolada de los apetitos y de los deseos del yo externo y si a la presencia interior no se le pone en posesión de su vehículo, entonces ella se retira, privando al yo externo del poder de manipular, la mente y el cuerpo entran en decrepitud, después se disuelven. Es el estado que el mundo llama muerte. El que busca el contacto con un maestro ascendido en el cuerpo visible tangible y vivo, sin haber pasado por una preparación que ponga en concordancia gradualmente su estructura externa y su mente con la del maestro, es como un alumno del jardín de infancia que pidiera. 75. A un profesor de universidad que le enseñase el ABC. Los maestros ascendidos son en realidad grandes baterías cargadas con un poder y una energía formidables, todo lo que toca la radiación de ellos se carga en grado sumo con su esencia de luz, exactamente como una aguja que, puesta en contacto con un imán, toma las cualidades de éste y queda imantada. La ayuda y la radiación de los maestros ascendidos es un don de amor esencialmente, es por eso que ellos no emplean jamás su fuerza para obligar. La ley del amor, la ley del universo y la ley de los seres individualizados no permiten a los maestros tratar el ejercicio del libre arbitrio de las individualidades, salvo en los periodos de actividad cósmica, cuando el ciclo cósmico suplanta al individuo, en estas épocas es cuando los maestros ascendidos pueden dar más asistencia de la habitual. La Tierra se encuentra ahora en uno de estos ciclos y se da actualmente la más intensa radiación de luz que se haya conocido hasta el presente, a fin de clarificar a la humanidad, de restablecer el orden y el amor indispensables para el mantenimiento de nuestro planeta y del sistema de mundos a los que pertenecemos. Todo lo que no se conforma o no quiere conformarse con el orden, el equilibrio y la paz que en la vida de la Tierra deben expresarse en el porvenir deberá encontrar cualquier otra parte del universo para allí adquirir la comprensión de la ley. Solo hay un pasaporte que da acceso a la presencia de los grandes seres, bastante amor dado al yo divino y a los maestros, unido a la determinación de desarraigar de la naturaleza humana toda discordia y todo egoísmo. Cuando se está suficientemente determinado para servir exclusivamente a la manifestación del plan de vida constructivo, se disciplina la naturaleza humana incluso si la tarea es ardua. Entonces, automáticamente, será atraída hacia el estudiante la atención de un maestro ascendido, y el maestro, viendo sus esfuerzos, radiará hacia él el valor, la fuerza y el amor que le sostendrán hasta que llegue a mantener el sentimiento del contacto permanente con su propia divinidad interior. El maestro ascendido sabe y ve todo lo que concierne al estudiante, porque él lee claramente el registro hecho en el aura. Revela éste el desarrollo del discípulo, sus puntos fuertes como sus debilidades. El maestro ascendido es la omnisciencia y la visión divinas, nada le está escondido. El que tiene la ambición de estar en la presencia visible y tangible del maestro ascendido debe comprender que, a menos que se transforme en un sol radiante de amor, de luz y de perfección, que el maestro pueda intensificar y emplear como una parte de sí mismo y dirigir a voluntad y conscientemente no importa dónde, de ninguna utilidad será y constituirá una traba y una pérdida de energía para el maestro. Si el estudiante no ha disciplinado ya el yo externo, o no está dispuesto a hacerlo, habiendo adquirido la calma mental, sentimientos afables y amorosos y un cuerpo robusto, no constituye una materia que un maestro ascendido puede emplear en el servicio sobrehumano que él cumple. Si el estudiante no posee un vehículo robusto, bien controlado y armoniosamente desarrollado, es incapaz de cooperar con un maestro ascendido y realizar todo lo que está más allá de toda experiencia humana. Si uno de estos seres perfectos aceptase a un discípulo desprovisto de estas cualidades, cometería el mismo error que el constructor que hiciera una máquina o una cosa con materiales no aprobados. Esta especie de material no resistiría una tensión excepcional, una necesidad urgente o un servicio prolongado. No sería una prueba de sabiduría de amor o de misericordia, someter a alguien a una experiencia para la cual no tiene el entrenamiento, ni la resistencia requerida. Como los maestros ascendidos son el colmo de la perfección, no obran sino con justicia, amor y sabiduría. La actitud del que desea colaborar conscientemente con los maestros ascendidos no debe ser, quisiera ir a ellos para recibir instrucción, sino más bien, quisiera purificarme, disciplinarme y perfeccionarme, llegar a ser tal expresión de amor, sabiduría y poder para que pueda asistirles y, entonces, seré atraído por ellos. Quiero amar con tanta constancia, tan infinita y tan divinamente, que el resplandor de mi luz les permita aceptarme. Corregirse y controlar las fuerzas accesibles a la conciencia humana no se cumple inmediatamente haciendo lo que a uno le plazca, quedando letárgico y dando satisfacción a los sentidos, porque los sentidos del ser humano se desencadenan y lo humano se revela furiosamente contra la represión indispensable de su naturaleza inferior. Pero debe esto cumplirse antes de llegar a gobernar las fuerzas del ser, sobre todo las de los sentimientos, a fin de emplearlas y ponerlas en acción exclusivamente bajo la soberanía consciente de la mente divina. El proverbio que dice. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Es muy verdadero. A todos se les llama constantemente, pero pocos están suficientemente despiertos para realizar el gozo estático y la perfección del yo divino, para oír su voz en la luz, siempre llamado, cada uno debe regresar a la casa del padre. Cada ser en la tierra es libre a cada instante de elevarse y de ir hacia el padre, el yo divino, a condición de volver la espalda a la creación de los sentidos humanos y de guardar su atención sobre el único manantial en todo el universo de donde proceden la paz, la felicidad, la abundancia y la perfección. Existe un medio que permite a todos entrar en contacto con los maestros ascendidos, el de pensar en ellos, llamarles. Responderán a cada llamada por su presencia de amor. Pero el motivo de la llamada debe ser el amor a la única fuente, el amor a la luz, el amor a la perfección. 75. Si esta intención es real, determinada y perseverante, recibirá el estudiante más y más luz, porque la luz reconoce lo que le es semejante y da de sí misma sin parar, sin condición y a cada instante. Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis, llamad a la luz y los maestros ascendidos responderán, porque ellos son la luz de este mundo. Instrucciones fundamentales parte 3. Directivas de los maestros ascendidos en lo que concierne a la actividad Ayam Yo Soy, IAM, en grupo. Solamente Jesús, San Germán, Godfrey y los otros maestros ascendidos constituyen la autoridad dirigente de la actividad Ayam Yo Soy. La finalidad de las reuniones es la de permitir a los estudiantes el dar su energía con el amor y la pureza necesarias que permiten a los maestros ascendidos emplear esta energía amplificada para la protección y liberación de la tierra y de la humanidad. Por esta razón, sólo los mantre y llamadas dadas por los maestros ascendidos son los que se recitan durante los servicios, también por ello debe observarse el orden del ritual. Los líderes del grupo no son instructores o maestros responsables, sino estudiantes que han aceptado dar obediencia a las directivas precedentes a fin de asegurar el buen orden de marcha durante los servicios. Los asistentes deben colaborar con los líderes y sostener a éstos por su amor, su gratitud, su constante buena voluntad, a fin de crear un ambiente armonioso y alegre. Todos deben prepararse cada día para el próximo servicio que es una reunión de familia feliz donde nuestros maestros bien amados vienen a encontrar a sus hijos a fin de cumplir cada vez un servicio especial trascendente para cada estudiante, la tierra y la humanidad. La duración de las reuniones se fija en dos horas aproximadamente, es necesario este tiempo para eliminar las vibraciones del mundo exterior, calmar la energía de los vehículos inferiores y permitir a los maestros irradiar sus cualidades, su sustancia de maestros ascendidos en la mente y los sentimientos de los discípulos. Durante los servicios sólo se leen las instrucciones que vienen de los maestros ascendidos porque estas palabras de los maestros ascendidos son copas en las que ellos vierten su comprensión, su memoria divina concerniente a lo que se enseña. Nada tiene esto de común con un estudio intelectual. En la medida de lo posible vestíos como para una ceremonia, una fiesta, adoptando colores claros y bellos, ya que estáis en presencia de seres puros y divinos. Se recomienda llegar en silencio y salir de la reunión en la calma y el recogimiento, a fin de no disipar la nueva vibración creada por los maestros durante el servicio. Pero no será necesario caer en la morosidad o adoptar una actitud de melosa devoción, porque los maestros ascendidos son tan suma y perfectamente inteligentes que pueden ser naturales y plenos de humor, siendo perfectos son felices, alegres y su radiación dispensa siempre la felicidad y una paz sobrehumana. Preferible es no hacer preguntas o relatar experiencias personales durante los servicios, porque el tiempo es corto y debe consagrarse enteramente al ritual. Más tarde se podrá organizar reuniones para los estudiantes serios y fieles donde deben formularse preguntas y darse respuestas y contarse experiencias interesantes con toda fraternidad. Conformándose con flexibilidad y buena voluntad a la directiva que se dan los líderes y los estudiantes harán rápidos progresos y atraerán las bendiciones de la poderosa presencia. Ayam, yo soy de los maestros ascendidos que aman a los estudiantes infinitamente más de lo que podemos comprender en la conciencia externa. Godfrey. Las actividades de la luz durante los servicios. En cada servicio, una cierta cualidad, vibración, se imprime en vuestras conciencias, puesta de alguna manera a vuestra disposición para ser empleada en vuestras actividades. Después estas cualidades, que son sustancia de los maestros ascendidos, son elevadas a vuestro cuerpo mental superior. Significa esto que vuestro cuerpo mental superior, que es la actividad constructiva en vuestra esfera, posee la cualidad de los maestros ascendidos y puede servirse de ella para asistiros en vuestra acción exterior. Semejantes actividades no han sido empleadas precedentemente desde la creación del planeta y es la prueba de la ayuda magnífica y extraordinaria que actualmente se da a los estudiantes. Tomando posición para siempre en la luz de vuestra poderosa presencia Ayam, yo soy aceptando que tendréis en adelante estas cualidades de los maestros ascendidos formando parte integrante de vuestro ser de manera permanente, no hay en suma nada en el mundo externo que pueda oponerse a la autoridad, al poder y a la capacidad de vuestra poderosa presencia Ayam, yo soy de producir su perfección en vuestras vidas. Significación de ciertas palabras empleadas en la instrucción Ayam, yo soy, y a m. El vocablo humano es siempre sinónimo de discordante y opuesto a la perfección divina. Cuando los maestros ascendidos aniquilan una cierta creación, los estudiantes y los lectores deben darse cuenta de que es imposible aniquilar a Dios, la creación o la actividad divina. Nada puede destruirse o consumirse sino la creación humana imperfecta y 75. Discordante, y es indispensable que esto se haga a fin de hacer sitio para la perfección de la edad de oro permanente que debe manifestarse ahora en la tierra. Comprensible es para toda persona inteligente que la invocación de la divinidad y de los maestros ascendidos representantes de ésta en la tierra no puede producir sino la aniquilación de las apariencias que parecen oponerse al cumplimiento del plan divino. Por la acción de la ley que se pone en actividad por estas llamadas, la poderosa presencia Ayam, yo soy y los maestros ascendidos proyectan la llama del amor sagrado del fuego sagrado, que es la más elevada tasa vibratoria en manifestación. Haciendo penetrar esta más intensa concentración de la pura fuerza electrónica en una persona, un estado de cosas o circunstancias dadas, se produce una purificación, alzando la tasa vibratoria hasta el punto en que la discordia no puede ser ya registrada. Los maestros ascendidos y la poderosa presencia Ayam, yo soy jamás emplean una fuerza destructiva, porque sus llamadas al Ayam, yo soy ponen en acción el amor, la sabiduría y el poder en perfecto equilibrio. Toda otra interpretación de esta magnífica instrucción Ayam, yo soy y de las afirmaciones y llamadas dadas por los maestros ascendidos no es sino una deformación intencional y malévola producida por la fuerza siniestra obrando por el canal de ciertos humanos que son de ella víctimas, sean agentes conscientes o inconscientes. La instrucción Ayam, yo soy liberará a la humanidad de esta forma siniestra, y a todo el que trate de retardar la expansión de esta luz decimos, no tenéis poder y vuestra intención destructiva se volverá contra vosotros y os aniquilará. Instrucción concerniente a las promesas, los votos y los juramentos. Bien amados hijos de la luz por doquier en el mundo, vosotros que llamáis a la luz y que deseáis liberaros por su actividad, sabed que Dios no os ata y que lo humano no tiene el derecho ni el poder de hacerlo, a menos que vosotros mismos lo admitáis. Si en el pasado antes de haberos hecho conscientes plenamente de vuestra poderosa presencia Ayam, yo soy y de los maestros ascendidos habéis hecho promesas, votos o juramentos en diversas agrupaciones u organizaciones, llamada vuestra bien amada presencia Ayam, yo soy en acción, a fin de que corte todas las ataduras que retrasarían vuestra liberación o que os impondría una limitación o un compromiso cualquiera. Sólo el temor o el miedo pueden manteneros ligados a formas prescritas y sólo la fuerza siniestra es la que emplea las armas del miedo y de la intimidación para conservar su presa sobre la humanidad. El ser que se hace consciente de su yo divino, la poderosa presencia Ayam, yo soy nada tiene que temer en el universo, nada ni nadie puede atarle, turbarle o limitarle, a menos que él lo consienta voluntariamente. Esta instrucción trascendente sobre la Ayam, yo soy se da por los maestros ascendidos directamente de la octava de luz, a fin de liberaros, y quedaréis libres de toda limitación si tomáis posición bajo vuestra poderosa presencia Ayam, yo soy, en la luz. Haceos pues, conscientes del amor y del poder de vuestra propia divinidad y aceptad que el Cristo, Dios en vosotros, es vuestra victoria sobre todo en este mundo. Sólo el temor puede impulsaros a aceptar todas estas formas, organizaciones, actividades caducas que oprimen y extravían a los humanos. Si sentís el menor temor es que no amáis a vuestro Dios interior, el manantial y el dispensador de vuestra vida y de todo lo que tenéis de bello y de bueno, vuestra poderosa presencia Ayam, yo soy. Si queréis llamar a vuestra poderosa presencia Ayam, yo soy en acción, pidiéndole que aniquilen vosotros y vuestro radio de acción todo miedo y toda limitación, lo mismo que su causa, efecto, registro y recuerdo, sentiréis como rápidamente vuestra conciencia se eleva por encima de estas vibraciones discordantes y manifestaréis la victoria de la luz divina en vosotros. Varias actividades y escuelas ocultas de los ciclos precedentes exigían el juramento de sus miembros o de sus iniciados, pero esta práctica provocó tal miedo que la fuerza siniestra pudo apoyarse en este sentimiento para introducirse en estas escuelas hizo juzgarlas. En aquella época, la gran ley cósmica no permitía que el conocimiento de la presencia Ayam, yo soy se diese fuera de los centros iniciáticos. Pero, después de 1929, oleadas cada vez más poderosas de luz cósmica han tocado la tierra y debe darse ahora la oportunidad a la humanidad de que conozca y llame a la luz de la octava de los maestros ascendidos, si los seres lo desean. La gran ley cósmica es la que proscribe para siempre todo el ocultismo de la tierra. Esta decisión de lo alto representa infinitamente más para la liberación de los seres humanos de lo que el intelecto puede imaginar. Poco importa la opinión de ciertas personas a este respecto. La ley cósmica no se inquieta por opiniones humanas en su gobierno y su soberanía sobre el sistema solar. La presente instrucción es la verdad en esta materia y viene directamente de los maestros ascendidos que la sostienen por su poder y su autoridad. Por consiguiente, aquellos que conozcan a su poderosa presencia Ayam, yo soy y tomen posiciones de su luz serán libres para siempre. Queridos hijos de la luz, aceptad estas revelaciones que los maestros ascendidos os ofrecen con tanto amor y bondad. Sed libres y gozad de la felicidad a la que tenéis derecho por vuestra afiliación divina. La vida no os impone ninguna limitación. El amor no os pide ninguna privación. Tenéis el derecho a emplear la energía y la sustancia divinas ilimitadas para crear perfección para vosotros y alrededor de vosotros. No permitáis que seres humanos, con menos conocimientos espirituales que vosotros, os impongan sus conceptos tejidos de ignorancia y de oscuridad y que os dominen con el espantajo de juramentos y promesas que os han sido arrancadas bajo el imperio de vuestra ignorancia pasada. Emplead vuestro libre arbitrio. Tened confianza absoluta en el Cristo, Dios es la luz en Vosotros, nuestro maestro interior. 75. Harmonizad vuestros sentimientos. He aquí que sois libres, sois fuertes, sois divinos. Probadlo por vuestro género de vida y recordad siempre que sois la única autoridad en vuestro ser y en vuestra existencia. El poder de la llama violeta. Ha llegado el periodo cósmico en que los maestros ascendidos nos invitan a entrar en la victoria y la libertad de la luz. El empleo consciente de la llama violeta es el medio que pone a disposición de nuestra propia vida la poderosa presencia a llam yo soy, para disolver las cualidades destructivas y las circunstancias indeseables de manera armoniosa y permanente. Podemos consumir las causas que las han engendrado, borrar la memoria y el registro de ellas para siempre. El rayo violeta, tal y como se conoce desde el punto de vista de la ciencia profana, es un aspecto menor de la acción infinita de la radiación violeta hacia esta tierra. Es una actividad de nuestro sol físico que produce un efecto de purificación por una acción vibratoria específica. Nuestro bien amado maestro San Germán es la autoridad en lo que concierne a la acción de este rayo violeta para la tierra. Emplea en la fuerza electrónica de esta radiación para provocar la disolución de la creación destructiva de los humanos, en un grado infinitamente superior al que se conoce en el mundo externo. Todo rayo dirigido por uno de los maestros ascendidos está siempre calificado por el amor, la sabiduría y el poder en perfecto equilibrio. Por consiguiente, cuando llamáis a vuestra poderosa presencia y a los maestros ascendidos en acción para dirigir la llama violeta hacia nosotros o hacia una situación dada, no puede resultar sino bienestar. Paz y el sentimiento del amor divino. Todo ser que sincera, honestamente y con persistencia haga llamada a la llama violeta, guardando la armonía en los sentimientos, podrá obtener esta asistencia purificadora que viene de su presencia a yam yo soy y de los maestros ascendidos para permitirle transmutar la imperfección humana en la perfección divina. Por el empleo constante de las llamadas que se han dado, formáis una reserva de energía calificada del poder de purificación que terminará por saturar la sustancia de vuestros cuerpos, de vuestras mentes, de vuestros sentimientos y de vuestro entorno, hasta el punto de que ninguna vibración inarmónica podrá registrarse en vosotros. Entonces la energía vital de vuestra poderosa presencia a yam yo soy, que contiene la posibilidad de manifestar y de producir para vuestro uso todo lo que podáis desear para vuestra alegría y vuestra felicidad, será al fin libre preparador os esta perfección, esta paz y esta armonía que vanamente habéis buscado en otros lugares. Vivir es emplear continuamente energía imprimiéndole una calificación. Si aprendéis a calificar de perfección todo lo que pensáis, decis o hacéis varias veces al día, por el empleo del poder todopoderoso de la llama violeta de los maestros ascendidos se instaurará en vosotros un gran bienestar y la presión de la discordia exterior deberá ceder alrededor vuestro y de los que os rodean. La manifestación universal se cumple siguiendo un plan y leyes preestablecidas. Como seres en un estado de conciencia individual, nuestra vida nos da el libre arbitrio que permite emplear la energía a voluntad para crear según nuestros deseos. Pero si al principio nuestras creaciones no han sido perfectas y conformes con el plan divino, es necesario que tengamos la posibilidad de hacer la corrección que se impone, liberando la energía y la sustancia que habían sido mal empleadas. Podemos hacerlo por el empleo consciente de la llama violeta. Pero el yo externo no tiene el control del rayo violeta, ni de ninguna actividad del fuego sagrado, he aquí por qué debemos hacer la llamada consciente a la poderosa presencia a Yam Yo Soy y a los maestros ascendidos. El tiempo previsto por el plan divino para permitir la manifestación de las posibilidades físicas, incluso las más inferiores, había transcurrido en 1932. En este ciclo que terminó, el conocimiento claro y neto de la poderosa presencia a Yam Yo Soy y el empleo del verbo creador a Yam Yo Soy, lo mismo que el conocimiento correlativo de la llama violeta consumidora, no podían ser revelados a la masa, y sólo aquellos cuyo amor era tan grande como para atraer la atención de un maestro, recibían bajo el sello del silencio y del secreto, comunicación de estos tres conocimientos trascendentes que permiten a cada ser individualizado llegar a ser un creador de perfección y tener soberanía sobre toda energía y sustancia. Dijo Jesús, la humanidad habla con gran admiración de mi misterio y de lo que realicé, cuya mayor parte se ignora y no se ha comprendido. Sin embargo es mi bien amado hermano San Germán el que perfecciona este ministerio de una manera magnífica. ¿Por qué? Porque él es la ley, la autoridad de la llama violeta consumidora. Lo que yo no soy. Sólo San Germán podía poner en marcha para la Tierra la acción intensiva de la llama violeta que permitiese disolver el astral o mundo psíquico inferior con todas las fuerzas destructivas, las formas, pensamientos que lo constituyen y liberar así a la humanidad de la presión de toda sustancia descalificada. Queridos estudiantes, si nada más que por un instante creéis que no tenéis necesidad de emplear la llama violeta consumidora, un día u otro vendrá la desgracia o la angustia a vuestra vida. Cuando habéis entrado en esta luz, no podéis tomar una parte y dejar el resto, os es necesario vivir según la ley completamente o permanecer fuera. Os ofrecemos con bondad los dones de la luz y os explicamos y pedimos que hagáis lo que nosotros sabemos que es absolutamente indispensable, pero si no queréis creernos, descubriréis que os habéis equivocado. Todos los seres incorporados en este periodo tienen necesidad del empleo intensivo de la llama violeta consumidora. Para disolver la acumulación de energía descalificada por centenares y millares de siglos de incorporaciones. 75. El poder de la bendición. Saint Germain. Mis queridos estudiantes, hablad siempre unos a otros con una bondad amante. Si es necesario, calmaos y no habléis sino cuando todo sentimiento de irritación haya desaparecido. Debe mantenerse en vuestros sentimientos una gran armonía y una calma imperturbable, porque intensificamos la energía en vosotros para vuestra asistencia. Si hay una apariencia de defecto o de falta en vuestros condisípulos o vuestro prójimo, decida esta energía descalificada, tú no tienes poder, bien amada presencia y ambioso y toma el control de este hermano bien amado y produce tu perfección en él. Después, rehusad el tener una opinión que concierna a la situación. Qué amor, qué alegría y qué majestad entrarán a vuestra vida, si queréis observar esto. Vosotros que trabajáis en el mundo exterior, id a vuestro trabajo difundiendo tanto amor que nada ni nadie pueda resistir esta perfección. Si alguien ha cometido un error, decid, poco importa, toda la humanidad ha tomado el hábito de equivocarse, pero llamamos a la ley del perdón en acción y pedimos a la poderosa presencia y ambioso y que vele para que esto no se presente más. Continuad después vuestro camino y bendecid a todo el mundo sin reserva y quedaréis felizmente sorprendidos del éxito que vendrá a vuestra vida. Os hablo hoy con un poder y una radiación que os harán comprender estas simples cosas que son, sin embargo, muy importantes. Cuando hayáis mostrado vuestra maestría en estas pequeñas cosas, vuestra presencia os dará la maestría sobre cosas más importantes. Si sois incapaces de controlar los átomos de vuestros cuerpos, ¿cómo podríais gobernar los de los demás? Después de todo, no hay sino una inteligencia que gobierna a los demás y es su poderosa presencia allá yo soy. Con todo mi amor os digo, vigilad vuestros sentimientos y vuestro entorno y no manifestéis sino armonía y buena voluntad hacia todos. Habréis sellado así las puertas de la duda y del temor y habréis entrado en la gloria de la luz de oro trascendente. Bendecíos constantemente los unos a los otros. Si alguien comete un error, tendrá necesidad de vuestras bendiciones para fortificarse, y si todos son impecables, entonces vuestras bendiciones intensificarán la gloria que ya poseen. Mis bien amados, recordad que no hay ninguna excusa para la irritación o la cólera. Gobernando vuestros sentimientos permitiréis que entren en vuestras vidas bendiciones innumerables y grandes. Mi amor os envuelve siempre y yo respondo siempre a todas las llamadas que me dirigís. Tenéis igualmente el permiso de llamar al gran director divino y si vuestras corrientes de vida lo permiten, se suspenderá la acción del tiempo y del espacio, a fin de permitiros entrar más rápidamente en la gloria de vuestra presencia por la victoria de vuestra ascensión. Todos los maestros ascendidos os bendicen y os aman con un amor que disuelve todo lo que no les es semejante. La armonía de vuestros sentimientos nos permite doros sin medida, a fin de que pronto estéis a nuestro lado en la octava de luz. La copa de cristal cósmica. Lotus. La copa de cristal de los 10.000 soles, o la copa de cristal cósmica es una concentración de la sustancia luz del gran sol central que ha sido calificada previamente, de una manera especial, por los grandes seres cósmicos. Esta sustancia luz posee el poder especial de disolver todo lo que es discordante, en la octava física de la tierra. Deben tener los seres humanos, en la propia energía de su cuerpo mental inferior y del cuerpo de deseos, un cierto porcentaje de pura fuerza electrónica ascensional, precalificada por la conciencia de los maestros ascendidos a fin de provocar la desintegración de las líneas de fuerza por las que las fuerzas siniestras conectan con la humanidad en el mundo exterior. Desde que la luz de la copa de cristal cósmica se llama en acción en la atmósfera de la tierra, la luz en todo ser humano toma expansión y comienza a ejercer su soberanía y su maestría sobre la discordia. La acción de la luz de la copa de cristal cósmica, es doble, purifica la atmósfera que rodea a un individuo e intensifica la llama en los corazones de los seres dándoles el sentimiento de fuerza, de valor, de energía y de dominación sobre las circunstancias exteriores. Cuando la liberación de los seres en lo exterior y su energización en lo interior han alcanzado un cierto grado, las fuerzas destructivas pierden su acción, porque no encuentran estas, más sustancia descalificada en el cuerpo emocional para ejercer su dominio. Se produce entonces el choque de retroceso en la causa destructiva o en el cerebro o el cuerpo de los individuos destructivos que no quieren responder a la acción de la luz cósmica. Haciendo la llamada para el descenso del poder de la copa de cristal cósmica en nuestros seres y nuestro entorno nos ponemos en conexión consciente con esta gran actividad de la luz cósmica. En respuesta a nuestro amor, los seres cósmicos nos inundarán de la sustancia flamígera de la luz cósmica calificada exactamente para producir la acción específica de que tengamos necesidad. Es necesario crear una fuerza viva de esta sustancia. Se debe hacer una diferencia en el empleo de los términos potencia y poderes de la copa de cristal cósmica. Potencia significa la presión cada vez más intensa de la sustancia luz que se difunde a continuación de la llamada. Poderes se refiere a las cualidades o actividades particulares de la octava de los maestros ascendidos que estos proyectan y concentran en nosotros y alrededor de nosotros a fin de poner más de su inteligencia a nuestra disposición para dirigir en nosotros y alrededor de nosotros la luz cósmica y la fuerza. 75. Electrónica intensificada que pedimos a la presencia a Yang Yo Soy. Al llamar a las actividades de la luz de la copa de cristal cósmica en Argentina y América, esta pura fuerza electrónica penetra en el cerebro y los sentimientos del pueblo con la facilidad de los rayos X y disipa las sombras como los rayos de sol hacen evaporar la niebla. Al dar reconocimiento y al llamar a estas grandes corrientes de la potente fuerza electrónica, conseguimos que los seres destructivos y los impulsos erróneos, que provocan el mal uso del libre arbitrio, sean disueltos y reemplazados por la actividad purificadora, armonizante, iluminadora y energetizante de los seres cósmicos y de los maestros ascendidos que gobiernan la actividad de la copa de cristal cósmica. Llamada. Potencia, 3V, de la copa de cristal de los 10.000 soles, 3V todo, en nuestros seres y nuestro entorno desciende, en Argentina, desciende en todas las naciones del mundo desciende, 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 desciende. Poderes, 3V, de la copa de cristal de los 10.000 soles, 3V todo, en nuestros seres y nuestro entorno desciende, en Argentina, desciende en todas las naciones del mundo desciende, 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 desciende. La juventud eterna. El pensamiento y el equilibrio. Misterios develados. La juventud eterna, explicó él, es la llama de Dios que mora en el cuerpo del hombre, la dádiva de sí mismo del padre en su creación. La juventud y belleza de la mente y del cuerpo sólo pueden ser conservadas permanentemente por aquellos individuos que son lo suficientemente fuertes para cerrar la puerta a la discordia, y todo el que haga eso puede expresar y expresar a la perfección y la mantendrá. Cuando la paz, el amor y la luz no moran dentro de los pensamientos y sentimientos de un ser humano, ninguna cantidad de esfuerzo físico puede posiblemente hacer que el yo externo siga expresando juventud y belleza. Estas existen eternamente dentro de la llama divina que es el yo divino de todo individuo. Cualquier discordia que el yo externo permita pasar a través del pensamiento y sentimiento es estampada en ese instante sobre la carne del cuerpo físico. La juventud y la belleza eterna son autocreadas y siempre son auto existentes dentro de la llama de Dios en todo ser humano. Este es el plan de Dios para manifestar su perfección dentro del mundo de la forma y para mantenerlo eternamente. La juventud, la belleza y la perfección son atributos del amor que el yo divino continuamente está derramando sobre su creación. Dentro de cada individuo se encuentran el poder y los medios para mantener y aumentar esa actividad de creación perfecta y siempre expansiva. El poder de realización es la energía del yo divino en cada individuo nacido en el mundo. Siempre está activa en todo momento dentro de tu mente, cuerpo y mundo. No hay un instante en que esta poderosa energía no esté fluyendo a través de todos los individuos. Tienes el privilegio de calificarla como quieras, por orden de tu propia libre voluntad, a través del pensamiento y del sentimiento dirigidos conscientemente. El pensamiento es lo único en el universo que puede crear vibraciones y a través de las vibraciones calificas a esta energía que fluye eternamente con cualquier cosa que desees se manifieste en tu vida y mundo. Esta energía ilimitada, inteligente y radiante fluye sin cesar a través de tu sistema nervioso, y es la vida eterna y la vitalidad en la corriente sanguínea que corre a través de tus venas. Es una actividad omnipotente, omnipresente e inteligente que te ha sido concedida por el Padre, el principio divino de vida, para ser dirigida conscientemente de acuerdo con tu libre voluntad. La verdadera inteligencia, que usa todo constructivamente, viene solamente del principio divino, la llama de vida, y no es meramente la actividad del intelecto. La verdadera inteligencia es sabiduría o conocimiento divino y no piensa o puede pensar pensamientos erróneos. Los pensamientos erróneos sólo vienen de las impresiones dejadas sobre el intelecto por el mundo fuera del individuo. Si los individuos pudieran distinguir sus propios pensamientos, es decir los pensamientos del interior de la llama divina, de las sugestiones lanzadas por los intelectos de otras personas y la evidencia de los sentidos que sólo considera las apariencias, podrían evitar todas las actividades y condiciones discordantes en el mundo de la experiencia. La luz del interior de la llama divina de uno mismo es el criterio, la norma de perfección, por medio de la cual se debería examinar todos los pensamientos y sentimientos que nos llegan a través de los cinco sentidos. Nadie puede mantener sus pensamientos y sentimientos calificados con la perfección a menos que se dirija a la fuente de perfección, ya que esa cualidad y actividad sólo se encuentran dentro de la llama divina. Esta es la necesidad del individuo de meditar y comunicarse con la luz de Dios dentro de sí mismo. La esencia de vida pura no sólo dará y mantendrá la juventud y belleza eterna en el cuerpo, sino que te permitirán mantener el equilibrio perfecto entre tu yo divino y el yo personal o externo. En efecto, esta energía de vida pura es el poder que el yo externo usa para mantener su conexión con su fuente divina, el yo divino. En realidad, estos dos son uno, excepto cuando el intelecto o la actividad externa de la mente, la conciencia sensual, acepta la imperfección, la inarmonía, lo defectuoso, o se cree una creación separada de la omnipenetrante presencia de vida una. Si la conciencia sensual se cree a sí misma algo separado de Dios, la perfección, entonces se... 75. Le establece esa condición, ya que aquello que la conciencia sensual piensa dentro de su mundo, es lo que el mundo le restituye. Cuando uno permite que una idea de imperfección o separación de Dios ocupe su atención, y por lo tanto su mente, comienza a expresarse dentro de su cuerpo y mundo una condición correspondiente a aquello. Esto hace que la persona se sienta una entidad aparte de su fuente. En el momento en que se cree separado de Dios, cree que su vida, inteligencia y poder tiene comienzo y fin. La vida siempre ha existido, existe ahora y siempre existirá. Nadie puede realmente destruir la vida. Por medio de diversas actividades en el mundo mental y físico, puede ser desintegrada o demolida temporalmente la forma pero la conciencia del individuo es eterna, y puede controlar a toda la substancia que se manifiesta por todas partes cuando la vida divina interna es reconocida como el conocedor, dador y hacedor de todo lo bueno en la creación. Os digo la verdad cuando digo que hay solo una fuente de todo lo bueno, Dios. Es necesario el distinguir conscientemente y aceptar esta verdad, reconocida por la actividad externa de la mente, no dos o tres veces al día sino a cada rato durante todo el día, no importa lo que esté haciendo el yo externo. Este reconocimiento sostenido permitirá a cualquiera expresar su perfecta libertad y dominio sobre todas las cosas humanas. Saint Germain. Instrucciones complementarias concernientes a la armonía en el cuerpo atómico. Si te decides a enderezar tu columna vertebral y mantenerte muy derecho, no tendrás muchas dificultades con el mundo exterior. Si te mantienes en mala postura, abatido, inclinado, es como si abrieses la puerta a cosas indeseables. Deberías entrenarte en hacer entrar el plexo solar, estómago. Los maestros ascendidos son derechos como la primera, conocen la ley. Si la carne superflua te entorpece es suficiente caminar y hacer entrar el diafragma y esta carne superflua desaparecerá. Pon esto en práctica. Ensáyalo. El 75% de la carne superflua es simplemente gas en las células del cuerpo. Ello es absolutamente cierto y tenemos con frecuencia la prueba. En ciertos casos se producen por una alimentación inadecuada, o por la discordia, la ansiedad, el miedo. Prueba con este simple medio que te permitirá poner tu cuerpo, tu estructura atómica en orden divino y la harás obediente a la presencia. Bien amados, si queréis ser libres, necesario es hacer estas cosas con determinación y con gozoso sentimiento de libertad y de victoria. Ve cómo es imposible cumplir lo que sea con un sentimiento de depresión. Enderezando la espina dorsal, haciendo entrar el diafragma y guardando la atención en vuestra presencia, podéis realizar maravillas. Los nervios delicados de vuestras columnas vertebral sufren una presión constante cuando os desplomáis, enderezaos y la fatiga y el agotamiento pronto quedarán disipados. Mantén vuestros cuerpos de una manera digna de la presencia divina, a fin de permitir que las corrientes de energía circulen libremente. La circulación nerviosa se efectúa por los nervios como la sangre circula por las venas y las arterias, san germanos incita a que os tengáis bien derechos. Ello es fácil y simple de hacer. El plexo solar es un centro nervioso a nivel del estómago. Detrás del vaso en un centro glandular. Son los dos lugares por donde vuestros cuerpos hacen contacto con el exterior. Toda la discordia exterior hace sentir su acción en el plexo solar. Todo vampirismo obra por el vaso. La discordia no os llega por encima del corazón. Penetra ella por más abajo del corazón. Persistid en el empleo de la llama violeta consumidora y elevaréis todo a la región del corazón. Siempre ha sido designada esta región como el altar del fuego sagrado. Si una influencia discordante deja sentir su acción en la región del corazón es tratada instantáneamente por el cuerpo causal o la presencia. Puede ser cosa de un par de semanas el aprender a andar correctamente. En cuanto se haya tomado el buen hábito, ya no os sentiréis cómodos cuando estéis en mala postura. Obligad a vuestros cuerpos a que os obedezcan. Debéis tomar el mando de vuestras almas, de vuestros cuerpos y de vuestro intelecto. El alma no es sino un vehículo que vosotros, ya más individualizadas, debéis controlar. Vuestra presencia es la que controla. Vuestra conciencia intelectual no es sino un vehículo de contacto, a través del cual operan los sentidos. Para la acumulación de gas en el cuerpo, emplead la llama violeta como si vuestra presencia proyectara un rayo sobre el cuerpo. Cada uno de vosotros puede hacer desaparecer el gas de esta manera. Emplead vuestras manos como se explica en el discurso Ayam Yo Soy 20, ver nota complementaria, y arrojad la sustancia a la llama violeta, con la punta de los dedos, como si os arrancaríais un vestido y lo tiraríais. Quedaréis sorprendidos del sentimiento de soltura y desembarazo que un minuto se difundirá en vuestros cuerpos. Emplead la llama violeta y llegaréis a ser maestros de vuestros cuerpos. Bien amado Godfrey. Nota. Extracto del discurso 20 de Saint Germain. A los que deseáis tener más simetría en vuestras formas yo os digo, comenzando por los hombros, pasad las manos por el cuerpo hasta los pies sintiendo la perfección o la simetría que deseáis en la forma. A través de vuestras manos pasará la energía y la cualidad de lo que deseáis manifestar. Si queréis probar esto con un sentimiento sincero, serio y profundo, quedaréis sorprendidos de los resultados. Os aseguro que la carne, al tiempo que manifiesta más perfección y simetría, será más liviana y más firme, porque enviáis la energía de la presencia y ambioso y a las células, forzándolas a obedecer vuestro mandato. Puede. 75. Parecer esto ridículo para algunos, pero yo os digo que es uno de los medios mejores, más seguros y más perfectos para perfeccionar el cuerpo. Los que quieran practicarlo harán que el cuerpo manifieste lo que desean. Quiero que los estudiantes comprendan bien que son maestros o dueños de sus formas, de su alma y de su mundo y que pueden ellos inyectar lo que deseen. Extracto del discurso B. San Germán. Poco importa lo que se manifieste en el cuerpo físico o en el exterior. El estudiante debe adoptar la firme actitud de que este cuerpo es el templo del muy alto Dios viviente. Es esta una verdad que no deberá contradecirse y esta actitud mantenida conscientemente, llevará muy rápidamente el cuerpo a la actividad perfecta a que estaba predestinado. Con toda sinceridad. Yo digo a los estudiantes que la única manera de obtener una cualidad o un atributo deseado es declararse ya provisto de estos. La conciencia intelectual, sensible, exterior, ha llegado a encerrarse en los límites actuales al declarar sin cesar que no posee la cualidad deseada y, naturalmente en tales condiciones, imposible leer a manifestarla. Piensa el estudiante con frecuencia, me he concentrado mucho tiempo sobre esta u otra manifestación, pero nada ha sucedido, esto no da resultado. Esta es la prueba innegable de que había dudas en la conciencia, tal vez enteramente sin que el individuo lo advirtiera. Os digo que, si a despecho de las apariencias superficiales, persistís con firme determinación en reconoceros provistos de la cualidad, condición o cosas que deseáis, si hacia todo y contra todo tenéis vuestras afirmaciones, la manifestación vendrá tan seguro como que hacéis la concentración. Os pongo en guardia sin embargo, contra un hábito mental que consiste en decir, no merece la pena continuar, si esto hubiera de manifestarse, ahora, ya hubiera llegado, si después de haber probado varias horas o días o meses la realización de vuestro decreto aún no se ha manifestado. El fracaso es absolutamente imposible cuando habéis puesto a la poderosa presencia a Yam yo soy, Dios en vosotros, en acción con la finalidad de que algo se cumpla, a condición de mantener sin vacilaciones vuestra voluntad. He visto con mucha frecuencia como algunos estudiantes se aproximaban a una maravillosa realización, a una victoria y a una libertad admirables y después dejan entrar en juego esta actitud mental de esto no llega y que acaparase su atención por lo que la realización de sus deseos se retrasaba en gran manera o incluso se aplazaba indefinidamente. El estudiante debe forzarse en mantener constantemente ante sus ojos esta verdad, cuando el poder y la presencia a Yam yo soy se ponen en movimiento el fracaso en la realización es tan imposible como que el movimiento universal se detenga. Un fracaso de esta poderosa presencia a Yam yo soy equivaldría a arrojar el universo en el caos. Tal es la certeza y el poder en cada mandato de la Yam yo soy. Esta presencia es infalible y solamente la actitud vacilante de la mente exterior es la que obstruye el camino de la manifestación. Cada estudiante debe velar con el mayor cuidado para jamás emplear a Yam yo soy en expresiones negativas. Cuando decís, yo estoy, a Yam yo soy, enfermo yo no lo he conseguido, yo no he hecho esto como debiera, etc., ponéis en acción esta todopoderosa energía para destruir lo que queréis realizar. Sucede esto cada vez que empleáis, yo, a Yam yo soy, o yo tengo, o mi, porque este pronombre, la cópula y el auxiliar, ponen en movimiento el poder universal. Sabiendo que a Yam yo soy es vosotros, al decir, yo tengo dolor de cabeza, dolor de estómago, etc., dirigís la energía hacia las partes designadas con la orden de allí producir lo que habéis dicho. Cuando decís, mi, es la misma energía la que obra porque sólo hay una persona que pueda decir yo o mi en lo que a vosotros se refiere. Cualquier expresión que no pueda ser empleada sino por vosotros mismos contiene la energía y la acción de la presencia a Yam yo soy. Si es defectuoso el funcionamiento de cualquier órgano, la actitud correcta a tomar y mantener es, a Yam yo soy la única y perfecta energía obrando ahí y toda apariencia de alteración se corrige instantáneamente. Este es uno de los más importantes puntos que deben mantenerse en la atención de los estudiantes. Si tenéis el hábito de pensar que ciertos remedios ayudan, no los empleéis sino moderadamente hasta el día en que tengáis bastante maestría para gobernar todo exclusivamente por vuestra presencia a Yam yo soy. Os aseguro que si pensáis que ciertos remedios os han ayudado, sólo esta única presencia a Yam yo soy es la que los ha calificado en este sentido. He observado el mundo físico durante muchos siglos y cuando una así llamada autoridad en este dominio declara que un cierto remedio ya no es necesario o no tiene eficacia, no hace falta mucho tiempo para que desaparezca completamente su uso. El intelecto de todos los individuos piensa que ciertas hierbas o remedios tienen una acción química natural debida al elemento correspondiente en el cuerpo. Pero yo os pregunto, ¿quién da o crea la afinidad química? Respuesta, el poder de vuestra presencia a Yam yo soy que os hace capaces de pensar. De esta manera, cuando hayáis recorrido el círculo de toda actividad, llegaréis a la conclusión de que no hay sino una inteligencia y presencia en acción. O sea, el a Yam yo soy, Dios de vosotros. Entonces, ¿por qué no mirar esta verdad frente a frente? Tomad irrevocablemente posición con la presencia a Yam yo soy, Dios en acción en vosotros y reconoced que es la única vida en vosotros y en todas las cosas o remedios, a los cuales sólo vosotros podéis dar poder. Reconozco que no es fácil para los estudiantes abandonar los hábitos ancestrales de creer en la eficacia de los remedios. Pero un poco de reflexión y de meditación sobre las verdades que acabo de exponer, llevarán a que la razón abandone la confianza en estas cosas externas y a confiarse en adelante enteramente a la gran presencia a Yam yo soy. Imposible es comunicar una convicción concerniente a este punto de importancia vital. Sólo aplicando el conocimiento y la sabiduría adquiridos con determinaciones como el estudiante se proporcionará a sí mismo la prueba de la irrefutable verdad de estas simples cosas. 75. Nadie puede decir hasta qué grado un estudiante será capaz de practicar lo que precede, sólo él al ensayarlo podrá determinarlo. Pero, con mucha frecuencia, está la energía acumulada interiormente que el estudiante queda sorprendido por la amplitud de los resultados alcanzados cuando comienza a practicar. La energía se convierte en poder por el empleo consciente. Directiva práctica. Dirigidos por los maestros, los seres de los elementos cargan ciertos frutos con sustancias especiales cuya absorción ayuda a la transmutación del cuerpo, por purificación. Estos frutos cargados son. Las naranjas, los melocotones, las manzanas y los tomates. Joyas de luz, gran director divino. Incito vivamente a cada uno de vosotros para que vigiléis vuestros sentimientos humanos. Es perfectamente justo y maravilloso ser bueno y amante hacia todos los que encontréis, pero guardaros de todo afecto demasiado particular porque es necesario guardar la gran calma y el sereno equilibrio en vuestros cuerpos emocionales, a fin de excluir las vibraciones destructivas. Mis bien amados, debéis saber que los vestidos que lleváis son sustancia y que se impregnan con las vibraciones de vuestros sentimientos y de vuestros pensamientos. De la misma manera, un día descubriréis que podéis dar inmediatamente no importa qué forma deseada a la sustancia de vuestra estructura atómica. ¿Qué grande es la pertinaz ignorancia de la mente humana? Actualmente, tenéis en vosotros mismos lo que puede llegar a ser gran poder para el bien. Sin embargo, ello no será sino por el control consciente y constante de vosotros mismos y rehusando enérgicamente a vuestra mente humana el tener ni siquiera una opinión concerniente a lo que quiera que sea, es como podréis liberaros. Aquí está el secreto de la mayor victoria. No es por medio de palabras como puedo haceros sentir la importancia capital del control de sí mismo, lo que debo hacer penetrar en vosotros es mi sentimiento propio de esta importancia. Es indispensable equilibrar los poderes acrecentados que pedís a vuestra presencia por un control más riguroso de vosotros mismos, faltando el cual os podríais encontrar de improvisto acorralados por las dificultades. Ahí tenéis la razón por la que hemos insistido y continuamos insistiendo tanto en la necesidad de control de sí mismo. Es inútil y peligroso tener incluso una opinión sobre los demás o sobre las circunstancias discordantes. Externas. Suficiente es examinar a los seres y las situaciones muy brevemente a fin de ver cómo es necesario tratarlos. No es el pensamiento fugitivo el que crea los daños, es el hecho de rumiar indefinidamente las circunstancias discordantes lo que os abre al ataque de las fuerzas siniestras, que no son sino creación humana. Si es necesario que discutáis un conjunto de circunstancias, determinad previamente que ningún sentimiento se registrará en vuestro cuerpo emocional. Desde el momento en que habéis tomado la determinación de entrar al servicio de la luz, todas las ataduras humanas han quedado efectivamente cortadas. Cuando lo humano está controlado es posible vivir en sociedad en una felicidad real y tranquila, pero en tanto que esto no se cumpla, las relaciones continúan siendo difíciles. De todas maneras no hay ley divina alguna que condene a quien quiera que sea a vivir en la discordia y la angustia. Tomad vuestra libertad y sed felices. Descripción y empleo de la carta o gráfica. ¿Qué es la carta? La carta de la poderosa presencia a Yam yo soy, y a M, es un foco de radiación de la perfección de vuestra propia vida y de la de los maestros ascendidos. Todos los que la contemplan cada día varias veces siempre han obtenido bendiciones extraordinarias. Cuando estáis en contacto con una forma, estáis en contacto con la presencia que la ha concebido o con el concepto representado, es una ley de la vida. Las imágenes son un foco de sustancia a luz. Irradian y, por contemplación, absorbemos siempre e instantáneamente la vibración que de ellas emana. La reflexión nos hará comprender la importancia de la carta, que es la representación exacta de vuestra divinidad y un foco de radiación del más grande poder de perfección interior en el mundo exterior de sustancia, de forma y de acción. Descripción de la carta. La carta de la presencia mágica, la poderosa presencia a Yam yo soy, y a M, es un dibujo esquemático que permite a todos representarse exactamente en qué posición se encuentra el cuerpo de carne y el alma, o los vehículos sutiles del yo exterior, con relación al yo divino. La montaña figurada a la izquierda es el Monte Rose, uno de los centros de la Fraternidad Blanca, a la derecha se encuentra el Royal Titan, en el Wyoming, entre los Estados Unidos y el Canadá, es uno de los más importantes centros para todo el planeta, donde los maestros y sus discípulos avanzados se reúnen dos veces por año y rinden un servicio de luz y de amor para toda la humanidad. 75. Humanidad. El cuerpo de energías o cuerpo causal. Conjunto de círculos concéntricos de colores de radiación. Poderosa presencia a la fuente misma a la chispa divina individualizada. La figura superior es nuestro cuerpo electrónico, el cuerpo de gloria del hombre, a imagen y semejanza de Dios, es la forma perfecta en que se manifiesta la idea divina individualizada, que es la realidad de nuestro ser, nuestro yo divino individualizado. Es la imagen del Cristo cósmico individualizado en cada ser humano, es el hombre Dios en su cuerpo de luz electrónica, manifestando la actividad de Dios por radiación mediante la acción del verbo creador a Yam yo soy, y a M. Es nuestra poderosa presencia a Yam yo soy, y a M. El Cristo individual, Dios en acción en nosotros, nuestra perfección eterna e inmutable. Las esferas. Lo que existe vibra en un movimiento ondulatorio que llamamos luz. Esta vibración se manifiesta en siete rayos que en sus más elevadas expresiones son el fuego sagrado, el aura del altísimo. Los círculos del cuerpo causal son esferas que rodean a la presencia a Yam yo soy, de la misma manera que el aura rodea a los cuerpos inferiores. Estas capas electrónicas que forman el cuerpo causal representan vibraciones de distinta longitud, en color, en ser, lo que llamamos siete esferas. Cada presencia a Yam yo soy tiene desarrolladas unas esferas más que otras, ella vive en esas esferas dando la característica o rayo al cual se dice, pertenece. Así como en la tercera dimensión te mueves y relacionas con otras auras. Por el principio de correspondencia, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, esta presencia a Yam yo soy no está sometida a ninguna esfera y puede visitar a cualquiera otra que desee. El individuo no ascendido vibra favorablemente con un determinado color, lo que está indicándole a cual pertenece y con el que sincroniza. Si observa sus hábitos, que son amplificadores de sus actos, verá que marcan una tendencia hacia una determinada vibración, un color que siempre está presente en su sentir. En este plano es importante ubicarse en lo esencial la amada presencia a Yam yo soy, y desvanecer aquello que implique curiosidad y toda aquella accidentalidad que conlleva un retroceso en nuestra evolución. La presencia, os da la conciencia, la acción. Sólo ella establece el equilibrio esencial. De este depósito de sustancia electrónica el cuerpo mental superior extrae la sustancia necesaria para cumplimentar rápidamente, en una forma visible y tangible, la respuesta a las llamadas hechas a nuestra poderosa presencia a Yam yo soy, y a M. Ver, en páginas siguientes, el cuadro sinóptico. Las siete esferas y sus equivalencias. A. Esferas del cuerpo causal del hombre, empezando en el centro. Esfera y. Pureza de Dios, blanco. B. Atributos divinos correspondientes, tesoros en el cielo acumulados en las siete esferas. 1. Pureza, perfección. 2. Autodisciplina, moralidad. 3. Vida, esperanza, espirales positivas. 4. Alegría, felicidad espiritual. 5. Totalidad, todo en 1.6. Simetría, geometría. 7. Ley, orden, con mesuramiento, como es arriba es abajo. 8. Arquitectura divina, patrón de vida. C. Cualidades divinas amplificadas a través de la invocación de la llama. Pureza, totalidad, deseo de conocer a Dios a través de la pureza del cuerpo, mente y alma a través de la conciencia de la madre divina. D. Virtudes. Ascensión, pureza, resurrección. E. Lo que desarrolla. Las artes, música. F. Características operativas. Es ascensional. Actúa sobre lo oprimido, deprimido, abatido. Sobre todo lo que requiere ser elevado. Esfera 2. A. La sabiduría y la inteligencia de Dios. Amarillo. B. Atributos divinos. 1. Iluminación. 2. Conocimiento del ser Dios. Humildad. 3. Logos divino. Razón divina. 4. Sabiduría, dominio sabio, entendimientos. Conciencia cósmica. 5. Discernimiento entre el bien absoluto y el relativo bien y mal conocimiento correcto. 6. Inteligencia, ingeniosidad, mentalidad abierta. 7. Perspicacia, perspicuidad. B. Cualidades divinas amplificadas a través de la invocación de la llama. Omnisciencia, entendimiento, iluminación, deseo de luz. Información. Ayuda intelectual. Sabiduría. Paz de conocer a Dios a través de la mente del Hijo. C. Virtudes. Inteligencia. Iluminación. Sabiduría. D. Lo que desarrolla. Sabiduría. Fuerza mental. Intuición. E. Características operativas. En la paz, rayo amarillo, en la luz. En la información. En la ayuda intelectual en la iluminación en la sabiduría. Esfera 3. A. Amor de Dios, rosa. B. Atributos divinos. 1. Amor divino. Sin egoísmo. 2. Belleza. Control. Gracia. 3. Armonía. 4. Creatividad. Magnetismo espiritual. Deseo divino. 5. Compasión. 6. Unidad. Adhesión. Cohesión. 7. Comunión con la vida. Bautismo del Espíritu Santo. B. Cualidades divinas amplificadas a través de la invocación de la llama. Omnipresencia. Compasión. Caridad. Deseo de ser Dios en acción a través del amor del Espíritu Santo. C. Virtudes. Amor puro. Belleza. Opulencia. Cohesión. D. Lo que desarrolla. Amor divino. Tolerancia. Adoración. E. Características operativas. Magnéticas. Esto es. Une. Armoniza. Esfera 4. A. Libertad de Dios. Violeta. B. Atributos divinos. 1. Libertad. Justicia. Tolerancia. Misericordia. Perdón. 2. Libertad. Ritual de la vida. 3. Invocación al fuego sagrado. Acción de la luz. Flujo. 4. Diplomacia. Tacto. Equilibrio. 5. Ciencia de alquimia. Transmutación. Ley de trascendencia. Revelación progresiva. Profecía. B. Cualidades divinas amplificadas a través de la invocación de la llama. Libertad, ritual, transmutación, trascendencia, deseo de hacer todas las cosas nuevas a través de la aplicación de las leyes. C. Virtudes. Compasión. Transmutación. Misericordia. Liberación. D. Lo que desarrolla. Cultura. Refinamiento. Diplomacia. Prudencia. E. Características operativas. Necesario para ascender a los planos de luz. A los niños, antes de nacer, para que nazcan sin karma. Transmutación del karma, perdón y misericordia. Esfera V. A. Paz de Dios, púrpura y oro. B. Atributos divinos correspondientes. Tesoros en el cielo acumulados en las siete esferas. 1. Paz 2. Ministración y servicio. 3. Hermandad y vida familiar fundada en Cristo. 4. Balance del Cristo en el individuo y la sociedad. 5. Sin deseo, inocuidad. C. Cualidades divinas amplificadas a través de la invocación de la llama. Ministración del Cristo, deseo de estar en servicio de Dios y del hombre a través de la maestría del Cristo. D. Virtudes. Paz. Gracia. Providencia. Suministro. E. Lo que desarrolla. Culto devocional. Serenidad. Paciencia. F. Características operativas. Da la paz. Da la quietud. Da la providencia. Esfera V. A. Ciencia de Dios. Verde. B. Atributos divinos correspondientes. Tesoros en el cielo acumulados en las siete esferas. 1. Verdad. Abundancia. Suministro 2. Ciencia. Método científico 3. Vida 4. Salud. Curación. Totalidad. Rejuvenecimiento. Regeneración 5. Precipitación directa e indirecta del espíritu a la materia. Sublimación de la materia al espíritu. Pruebas tangibles del espíritu. Cuadratura del círculo 6. Gratitud. Constancia. Consagración. Generosidad. Mentalidad abierta. Flujo libre del electrón 7. Música. Matemáticas. Leyes y principios de armonía cósmica. A. Cualidades divinas amplificadas a través de la invocación de la llama B. Virtudes. C. Lo que desarrolla D. Características operativas. 1. Perfección 2. Voluntad divina. Verdad. Curación. Constancia. Deseo de precipitar la abundancia de Dios a través del concepto inmaculado de la Virgen María. Verdad. Curación. Consagración. Concentración. Ciencias, entre ellas la música. Sobre la enfermedad cubre con el manto de la verdad todo lo que se representa como errado, toda sospecha de falsedad a toda cosa oculta que desees revelar. Esfera VIA. Voluntad de Dios. Azul. V. Atributos divinos correspondientes. Tesoros en el cielo acumulados en las siete esferas. 3. Protección. Construcción. Dirección 4. Fe 5. Obediencia. Amor a Dios y sus leyes. A. Cualidades divinas amplificadas a través de la invocación de la llama Omnipotencia. Perfección. Fe. Deseo de hacer la voluntad de Dios B. Virtudes. C. Lo que desarrolla D. Características operativas. Voluntad. Fe. Paz. Felicidad. Equilibrio. Poder iniciativa. Fuerza. Protección. Sobre toda decisión. El rayo de luz. Los rayos de luz electrónica pura brotan continuamente de la cabeza de nuestra poderosa presencia a YAM. Yo soy, IAM, representando su medio de acción, de creación perfecta en los planos cósmicos. Es la vida, es la luz, es la sustancia, es la energía, es la inteligencia, es la actividad. Por él tú tienes tu cuerpo físico, vida y puedes moverte. La atención a la presencia hace aumentar la radiación y la energía intensificándolo y expandiéndolo. Así se inicia el proceso de aceleración electrónica y a su vez identifica las cualidades densas y negativas. Uno de los doce grandes rayos, el que atraviesa el corazón de nuestra presencia a YAM. Yo soy, IAM, foco del puro amor divino individualizado, proyecta de sí mismo la esencia de vida, la energía electrónica pura que da a nuestra forma física el poder de pensar, de sentir y de obrar. Sobre este rayo, inmediatamente por debajo de nuestro cuerpo electrónico, se encuentra el cuerpo mental superior, cuyo corazón se haya también protegido por la esfera de sustancia electrónica de color azul, que forma la esfera de protección alrededor del cuerpo causal y del cuerpo electrónico. El cuerpo mental superior no está representado en el grabado. Es el cuerpo del puro mental crístico, el cuerpo de nuestra inteligencia selectiva, discriminativa. En este estado de conciencia, conocemos lo que es perfección o imperfección, lo que es espiritual y divino o humano e imperfecto. El cuerpo mental superior es un cuerpo de fuego blanco en el que no puede registrarse la imperfección. El selecciona todas las aspiraciones y demandas que vienen del yo exterior y no transmite el cuerpo electrónico o conciencia crística sino lo que es puro y perfecto y conforme con el cumplimiento del plan divino de nuestra vida individual y de la vida de nuestro planeta. Se le llama a veces ángel guardián, es nosotros mismos como consecuencia juzgándonos a cada instante y en cada acción particular. Este cuerpo está en una tasa vibratoria muy inferior a la tasa de vibración del cuerpo electrónico, pero superior al cuerpo atómico, es un intermediario y como un transformador entre la energía electrónica y la energía física o atómica. La figura intermedia es el Cristo, el cuerpo transmisor, el ángel de la presencia, el ego superior, el cuerpo mental superior. El ángel crístico, inteligencia selectiva, inteligencia discernidora. Vemos la figura del esto. Jesús simbolizando el esto. Individual de cada uno, el mediador entre Dios y el hombre. La poderosa presencia a Yam yo soy, IAM, proyecta de su cuerpo electrónico el cuerpo mental superior, que es el vehículo de acción destinado al plano psíquico. Durante las edades de oro, o estados paradisíacos, los seres viven en la tierra en este cuerpo de fuego blanco. Durante el periodo de reposo entre dos vidas en la carne, el cuerpo mental superior entra en el cuerpo causal. Normalmente, al fin de la adolescencia es cuando el ser humano siente descender sobre él el peso de todo o parte de la acumulación destructiva del pasado. Debe entonces, por el empleo de la llama violeta consumidora, elevar la tasa vibratoria de toda esta energía descalificada y, al mismo tiempo, regular su existencia de manera que no se emplee ya más la energía de su propia vida sino para el cumplimiento del plan divino. Si el yo externo llama con humildad a la ley del perdón por el empleo consciente de la llama violeta consumidora, puede transmutarse rápidamente una cantidad suficiente de la energía descalificada, permitiendo guardar la armonía de los sentimientos. El cuerpo mental superior desciende a la forma física, dando las directivas de la mente superior de manera clara y precisa, toda la actividad se hace constructiva, dispensando un sentimiento de dominio sobre las circunstancias exteriores, dando la alegría de la salud, de la belleza, del éxito y de la prosperidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!